La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Mauricio Funes, ¿qué logra nuevas ideas con esta cantidad de diputados, incluidos los dos del PSN? ¿Vamos a tener una asamblea muy similar a la que está por salir? ¿O todavía será más grande o habrá menos discusión dentro del Palacio Legislativo? Vamos a tener una asamblea bastante similar a la que está por salir, con el agravante de que el debate parlamentario prácticamente va a estar ausente. Al menos los quince diputados que tenía el partido Arena, cuatro del FMLN, uno en nuestro tiempo y uno de Vamos. Si lo sumamos, quince más cuatro, diecinueve, más dos, el de Vamos y el de nuestro tiempo, estamos hablando de veintiún diputados. Veintiún diputados hacen ruido en una asamblea de ochenta y cuatro. Y aún así, Nuevas Ideas buscaba la manera de anularlos, de burlarse de ellos. Eso es característico de los regímenes autoritarios, minimizar a la oposición, ridiculizarla ante el pueblo. Pero bueno, si eso se dio, ahora se va a dar con mucha más razón, porque estamos hablando nada más de tres voces disidentes. No estamos hablando de veintiún voces disidentes, como ocurría o como ha ocurrido hasta ahora en esta legislatura que termina el primero de mayo. Entonces, en términos de correlación de fuerzas, tenemos una asamblea similar. ¿En qué sentido? En el sentido de que el gobierno y el presidente Bukele y el partido Nuevas Ideas no va a tener ningún problema en aprobar leyes, presupuesto y endeudamiento. Y va a seguir controlando la elección de funcionarios de segundo grado. En dos años, creo, o en menos de dos años hay que elegir a un nuevo fiscal general de la República. Lo más seguro es que se reelija Rodolfo Delgado, si es que los fiscales, los representantes del Ministerio Público no tienen el problema que tienen los presidentes, que no se pueden reelegir. Ellos se pueden, ellos se pueden reelegir las veces que así lo decida la Asamblea Legislativa y podemos tener Rodolfo Delgado para rato. Pero bueno, ¿quién lo va a decidir? Nuevas ideas. ¿Quién va a decidir la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo los magistrados de la Sala de lo Constitucional que haya que nombrar? Porque acuérdate que los magistrados que fueron nombrados en sustitución de los magistrados destituidos ilegalmente por la legislatura del dos mil veintiuno, esos magistrados terminaron su mandato en julio o agosto y luego fueron elegidos para un nuevo periodo, pero para tres años nada más. Entonces, el dos mil veintidós, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, o sea que este año no recuerdo mucho cómo es el calendario de elecciones de funcionarios de segundo grado, pero creo que este año o el próximo habrá que elegir algunos de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Habrá que elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República y aunque esos se eligen por mayoría simple, no por mayoría calificada, pero bueno, ¿quién va a decidir? Nuevas ideas. Habrá que elegir también la composición del nuevo Tribunal Supremo Electoral, porque con cada elección presidencial hay un recambio, un relevo dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y por lo tanto, ¿quién va a decidir? Nuevas ideas. Habrá que elegir procurador de derechos humanos y procurador o procuradora general de la República. ¿Y quién va a decidir? Nuevas ideas. Entonces, todos los funcionarios de elección secundaria que haya que elegir en los próximos tres años, los va a decidir nuevas ideas. De tal manera que estas elecciones lo que hacen es consolidar y reforzar el poder del presidente sobre el Estado, sobre el aparato de Estado. Algunos le llaman autoritarismo, otros le llaman gobierno híbrido, así lo calificó The Economist en la evaluación que hace año con año. Otro le llaman dictadura. Del término dictadura, Nayib Bukele hábilmente ha buscado tomar distancia porque dice, bueno, ¿y por qué se va a hablar de dictadura? Aquí la gente puede hablar lo que quiera y puede oponerse al gobierno, no por eso va preso, dice él. Aquí no se está asesinando a nadie ni se están encarcelando a políticos. Los políticos que han sido encarcelados es porque se les ha abierto un proceso judicial por delitos de corrupción cometidos. Esa es la versión que se da. Yo creo que hay persecución política. Bueno, yo soy uno de ellos, por eso es que no puedo regresar a El Salvador. Yo me considero perseguido político. La persecución en mi caso no comenzó con Bukele. La persecución en mi caso comenzó cuando llegó como fiscal general de la República Douglas Meléndez, que era un fiscal que respondía a la oligarquía y a los gringos. Y era la oligarquía la que estaba detrás de esa persecución en mi contra. Y ha continuado, pues, no ha cesado. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Un gobierno donde se refuerza el poder presidencial y, por lo tanto, donde tendrá, y esto hay que hacer un análisis a conciencia, tendrá, en mi opinión, todas las características de un gobierno autoritario. O sea, se consolida el autoritarismo en El Salvador. Como digo, hay quienes hablan de que se ha consolidado la dictadura en El Salvador. Pero bueno, eso tiene que ser objeto de discusión por parte de los expertos en ciencias políticas y de los historiadores. Pero yo he estado escuchando, por ejemplo, a el historiador Lindo. Héctor Lindo. Héctor Lindo, así es, que en las redes sociales él ha estado haciendo rememoranza de las dictaduras anteriores y ha encontrado características muy similares, especialmente entre la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez y el estilo de gobierno del presidente Nayib Bukele. Y lo ha hecho con conocimiento de la historia, pues, lo ha hecho con fundamentos. No se trata de una opinión externada a la ligera, sino que ha hablado de algunas características que se repiten, como, por ejemplo, la anulación de la oposición, la persecución de la oposición, el que la oposición no tenga representación parlamentaria o legislativa, la creación de un sistema de partido único, el control de los medios de comunicación y la persecución de aquellos medios, incluso hasta el cierre de aquellos medios que no le son afines, el control sobre la policía y sobre los militares para utilizarlos en el momento que lo requiera, la represión del movimiento social o del movimiento ciudadano, las organizaciones populares, que fue característico en el gobierno, en la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Pero bueno, ese es un tema que podríamos incluso dejarlo para una próxima oportunidad, pero no cabe ninguna duda que la oposición fue derrotada y algunos partidos fueron anulados. Y anulados, ¿en qué sentido? En que perdieron eficacia política, perdieron significado político.